la vida de lazarillo de tormes y de sus fortunas y adversidades Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Prólogo y tratado primero de lazarillo de tormes Prólogo Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade, y a los que no ahondar en tanto los deleite, y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Mayormente que los gustos no son todos unos, mas los que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito dice Tulio, la honra cría las artes. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala, tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse en peligro, y así, en las artes y letras, es lo mismo. Predica muy bien el presentado, y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas, mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen, ¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia! Justó muy ruinmente el señor don Fulano, y dio el sallete de armas al truán, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se vuelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escribe y relate el caso por muy extenso, parecióme no tomadle por el medio, sino por el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Tratado primero, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este, algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, besábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padre trevejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía del con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, Madre, coco. Respondió él riendo, y de puta. Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mesmos? Quiso nuestra fortuna que la conversación del zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban hurtaba, y salvados, leña, almohadas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias deserraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele cuanto digo, y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía, y descubría cuantos había con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado zaide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la solana. Y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para destraye, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, al cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a destrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyéndose eran sí, y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro. Que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, Verdad dice éste que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró Jerigonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía, Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue ansí que después de Dios éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuanto vicio. Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila. Ciento y tantas oraciones sabía de coro. Un tono bajo, reposado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traía hijo o hija. Pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muela desmayos males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión que luego no le decía «Haced esto, haréis esto otro, coged tal hierba, tomad tal raíz». Con esto andábase todo el mundo tras él especialmente mujeres que cuanto les decían creían. Destas sacaba él grandes provechos con las artes que digo y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría jamás tan abriento ni mezquino hombre no vi. Tanto que me mataba a mí de hambre y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y su llave, y al meter de todas las cosas y sacallas era con tan gran vigilancia y tanto por contadero que no bastaba hombre en todo el mundo hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella laceria que él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces del un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacándonos por tasa pan, mas buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba amagado con ella cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba una mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera y decía, ¿qué diablo es esto, que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban? En ti debe estar esta desdicha. También él abreviaba el rezar y la mitad de la oración no acababa porque me tenía mandado que en yéndose el que la mandaba rezar le tirase por el cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo, mandan rezar tal y tal oración, como suelen decir. Usaba poner cabesí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy depresto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asa asido, mas no había piedra y imán que así trajese así, como yo, con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y atapábale con la mano, y ansí bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sotil, y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destillarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber no hallaba nada, espantábase, maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo que podía ser. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no lo quitáis de la mano. Tantas vueltas y tiento dio al jarro que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido, y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando en el daño que me estaba aparejado, ni en que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor. Sintió el desesperado ciego que agora tenía tiempo de tomar de mi venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder. De manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos del se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía, ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él, mas no lo hice tan presto por hacer yo más a mi salvo y provecho. Y aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonarle el jarrazo, no daba lugar el maltratamiento que el mal ciego de allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del jarro, diciendo, pensaréis que este mi mozo es algún inocente, pues oíd si el demonio ensayara otra tal hazaña. Santiguándose los que lo oían, decían, mirá, quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad, y reían mucho el artificio y decíanle, castigaldo, castigaldo, que de Dios lo abréis. Y él con aquello nunca otra cosa hacía. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos y adrede por le hacer mal y daño. Si había piedras, por ellas. Si lodo, por lo más alto. Que aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento, me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no me aprovechaba ni me creía más. Tal era el sentido y el grandísimo entendimiento del traidor. Y porque vea vuestra merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron. En el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán. Más da el duro que el desnudo. Y venimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamos. Donde no, a tercero día, hacíamos San Juan. Acaeció que llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimeador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, ansí por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo, ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hallas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos y de esta suerte no habrá engaño. Hecho ansí el concierto, comenzamos. Mas luego, al segundo lance, el traidor mudó de propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba adelante, dos a dos y tres a tres, y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza, dijo, Lázaro, engañado me has, juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres. No comí, dije yo, mas ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego. ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas, a lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos ansí por debajo de unos soportales en Escalona, a donde a la sazón estábamos en casa de un zapatero, había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas dieron a mi amo en la cabeza, el cual, alzando la mano, tocó en ellas, y viendo lo que era, díjome, Anda presto, muchacho, salgamos de entre tan mal manjar que ahoga sin comerlo. Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era, y como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, díjele, tío, ¿por qué decís eso? Respondióme, calla, sobrino, según las mañas que llevas, lo sabrás, y verás como digo verdad. Y ansí, pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un mesón, a la puerta del cual había muchos cuernos en la pared, donde ataban los recueros sus bestias. Y como iba tentando si era allí el mesón, a donde él rezaba cada día por lo mesonera la oración de la emparedada, asió de un cuerno y con gran sospiro dijo, oh mala cosa, peor que tienes la hechura, de cuántos eres deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena, y de cuán pocos tenerte ni aun oír tu nombre, por ninguna vía. Como le oí lo que decía, dije, tío, ¿qué es eso que decís? Calla, sobrino, que algún día te dará este que en la mano tengo alguna mala comida y cena. No le comeré yo, dije, y no me la dará. Yo te digo verdad, si no, verlo has si vives. Y ansí, pasamos adelante hasta la puerta del mesón, a donde pruguiere a Dios nunca allá llegáramos, según lo que me sucedía en él. Era todo lo más que rezaba por mesoneras y por bodegoneras y turroneras y romeras, y ansí por semejantes mujercillas, que por hombre casi nunca le vi decir oración. Reíme entre mí y, aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas así graciosas como de notar que con este mi primera momega que hicieron y quiero decir el despidiente y con él acabar. Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en un mesón y diome un pedazo de longaniza que la asase. Ya que la longaniza había pringado y comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por él de vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace al ladrón, y fue que había cabelfuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que por no ser para la olla, debió ser echado allí. Y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del cual solamente sabía que había de gozar, no mirando qué me podría suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar al que de ser cocido por sus deméritos había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando vine, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, al cual aún no había conocido por no lo haber tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frionabo. Alterose y dijo ¿qué es esto, lazarillo? Lacerado de mí, dije yo. Si queréis a mí echar algo, yo no vengo de traer el vino. Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio, mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía. Levantose y asióme por la cabeza y llegose a olerme. Y como debió sentir el huelgo a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más que su derecho y desatentadamente metía la nariz, la cual él tenía luenga y afilada. Y a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la agulilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el desciento de la cumplidísima nariz medio cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese devuelto a su dueño. De manera que, antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra malmascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. ¡Oh gran Dios! ¿Quién estuviera a aquella hora sebultado que muerto ya lo estaba? Fue tal el coraje del perverso ciego que si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres y dábales cuenta una y otra vez así de la del jarro como de la del racimo y agora de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta. Mas con tanta gracia y don aire recontaba el ciego mis hazañas que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía sin justicia en no se las reír. Y en cuanto esto pasaba a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice porque me maldecía y fue no dejalle sin narices pues tan buen tiempo tuve para ello que la mitad del camino estaba andado, que con solo apretar los dientes se me quedaran en casa y con ser de aquel malvado por ventura lo retuviera mejor mi estómago que retuvo la longaniza y no pareciendo ellas pudiera negar la demanda. Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho que eso fuera así que así. Hicieronnos amigos la mesonera y los que allí estaban y con el vino que para beber le había traído lavaronme la cara y la garganta sobre la cual descantaba el mal ciego don Aires diciendo por verdad más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año que yo bebo en dos a lo menos Lázaro eres en más cargo al vino que a tu padre porque él una vez te engendró más el vino mil te ha dado la vida y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara y con vino luego sanaba yo te digo dijo que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino que serás tú y reían mucho los que me lavaban con esto aunque yo renegaba más el pronóstico del ciego no salió mentiroso y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre que sin duda debía tener espíritu de profecía y me pesa de los sinsabores que le hice aunque bien se lo pagué considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí determiné de todo en todo de jalle y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad con este postrer juego que me hizo afirme lo más y fue ansí que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche antes y porque el día también llovía y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había donde no nos mojamos mas como la noche se venía y el llover no cesaba dijome el ciego Lázaro esta agua es muy porfiada y cuanto la noche más cierra más recia acojámonos a la posada con tiempo para ir allá habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande yo le dije tío el arroyo va muy ancho mas si queréis yo veo por donde travesemos más a Ina sin nos mojar porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie parecióle buen consejo y dijo discreto eres por esto te quiero bien llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta que agora es invierno y sabe mal el agua y más llevar los pies mojados yo que vi el aparejo a mi deseo saquéle debajo de los portales y llevélo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba sobre la cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas y dígole tío este es el paso más angosto que en el arroyo hay como llovía recio y el triste se mojaba y con la priesa que llevábamos de salir del agua que encima de nos caía y lo más principal porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento fue por darme del venganza creyose de mí y dijo ponme bien derecho y salta tú el arroyo yo le puse bien derecho en frente del pilar y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro y díjele sus saltá todo lo que podáis porque deis de este cabo del agua aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto y da con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza cómo y olisteis la longaniza y no el poste olé olé le dije yo y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote y antes que la noche viniese di conmigo en torrijos no supe más lo que dios hizo de él ni curé de lo saber fin del tratado primero fin del prólogo y tratado primero esta grabación de LibriVox es del dominio público tratado segundo de Lazarillo de Tormes como Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó otro día no pareciéndome estar allí seguro fuime a un lugar que llaman Maqueda a donde me toparon mis pecados con un clérigo que llegando a pedir limosna me preguntó si sabía ayudar a misa yo dije que sí como era verdad que aunque maltratado mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego y una de ellas fue esta finalmente el clérigo me recibió por suyo escapé del trueno y di en el relámpago porque era el ciego para con este un alejandro magno con ser la misma avaricia como he contado no digo más sino que toda la laceria del mundo estaba encerrada en este no sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave la cual traía atada con una agujeta del paletoque y enviniendo el bodigo de la iglesia por su mano era luego allí lanzado y tornaba a cerrar el arca y en toda la casa no había ninguna cosa de comer como suele estar en otras algún tocino colgado a lumero algún queso puesto en alguna tabla o en el armario algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran que me parece a mí que aunque de ello no me aprovechara con la vista de ello me consolara solamente había una horca de cebollas y tras la llave en una cámara en lo alto de la casa de estas tenía yo de ración una para cada cuatro días y cuando le pedía la llave para ir por ella si alguno estaba presente echaba mano al falso pecto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo toma y vuélvela luego y no hagáis sino golosinar como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de valencia con no haber en la dicha cámara como dije maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo las cuales él tenía tan bien por cuenta que si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi tasa me costaba caro finalmente yo me finaba de hambre pues ya que conmigo tenía poca caridad consigo usaba más cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar verdad es que partía conmigo del caldo que de la carne tan blanco el ojo sino un poco de pan y pluguiera a Dios que me demediara los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero y enviábame por una que costaba tres maravedis aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quejadas tenía y dábame todos los huesos roídos y dábamelos en el plato diciendo toma come triunfa que para ti es el mundo mejor vida tienes que el papa tal tela de Dios decía yo paso entre mí al cabo de tres semanas que estuve con él vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre vine claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran para usar de mis mañas no tenía parejo por no tener en qué dalle salto y aunque algo hubiera no podía hacer galle como hacía al que Dios me perdone si de aquella calabazada feneció que todavía aunque astuto con faltalle aquel preciado sentido no me sentía mas estotro ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía cuando al ofertorio estábamos ninguna blanca en la concha caía que no era de él registrada él un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos bailabanle los ojos en el casco como si fueran de azogue cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta y acabado el ofrecer luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar no era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él serví o por mejor decir morí de la taberna nunca le traje una blanca de vino mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaz compasaba de tal forma que le duraba toda la semana y por ocultar su gran mezquindad decíame mira mozo los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber y por esto yo no me desmando como otros mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador y porque dije de mortuorios dios me perdone que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces y esto era porque comíamos bien y me hartaban deseaba y aún rogaba a dios que cada día matase el suyo y cuando dábamos sacramento a los enfermos especialmente la extrema unción como mandaba el clérigo rezar a los que estaban allí yo cierto no era el postrero de la oración y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al señor no que la echase a la parte que más servido fuese como se suele decir mas que le llevase de aqueste mundo y cuando alguno de estos escapaba dios me lo perdone que mil veces le daba al diablo y el que se moría otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas porque en todo el tiempo que allí estuve que sería casi seis meses solas veinte personas fallecieron y estas bien creo que las maté yo o por mejor decir murieron a mi recuesta porque viendo el señor mi rabioso y continua muerte pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida mas de lo que al presente padecía remedio no hallaba que si el día que enterrábamos yo vivía los días que no había muerto por quedar bien besado de la hartura tornado a mi cotidiana hambre más lo sentía de manera que en nada hallaba descanso salvo en la muerte que yo también para mí como para los otros deseaba algunas veces mas no la vía aunque estaba siempre en mí pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo mas por dos cosas lo dejaba la primera por no me atrever a mis piernas por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía y la otra consideraba y decía yo he tenido dos amos el primero traíame muerto de hambre y dejándole topé con estotro que me tiene ya con ella en la sepultura pues si deste desisto y doy en otro más bajo que será sin ofenecer con esto no me osaba menear porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines y a bajar por punto no sonaba Lázaro ni se oyera en el mundo pues estando en tal aflición cual plega al señor librar de ella a todo fiel cristiano y sin saber darme consejo viéndome ir de mal en peor un día que el cuitado ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar llegóse acaso a mi puerta un calderero el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito preguntóme si tenía algo que adobar en mí tenía des bien que hacer y no haría des poco si me remediase des dije paso que no me oyó mas como no era tiempo de gastarlo en decir gracias alumbrado por el espíritu santo le dije tío una llave de este arca he perdido y temo mi señor me azote por vuestra vida veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga que yo os la pagaré comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía y yo ayudalle con mis flacas oraciones cuando no me cato veo en figura de panes como dicen la cara de Dios dentro del arcaz y abierto díjele yo no tengo dineros que os dar por la llave mas tomad de ahí el pago él tomó un bodigo de aquellos el que mejor le pareció y dándome mi llave se fue muy contento dejándome más a mí mas no toqué en nada por el presente porque no fuese la falta sentida y aún porque me vi de tanto bien señor parecióme que la hambre no se me osaba llegar vino el mísero de mi amo y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado y otro día en saliendo de casa abro mi paraíso y tomó entre las manos y dientes un bodigo y en dos credos le hice invisible no se me olvidando el arca abierta y comienzo a borrar la casa con mucha alegría pareciéndome con aquel remedio remediar dende en adelante la triste vida y así estuve con ello aquel día y otro gozoso mas no estaba en mi mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso porque luego al tercero día me vino la terciana derecha y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz volviendo y revolviendo contando y tornando a contar los panes yo disimulaba y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía san juan y ciégale después que estuvo un gran rato echando la cuenta por días y dedos contando dijo si no tuviera tan buen recaudo esta arca yo dijera que me habían tomado de yapanes pero de hoy más sólo por cerrar la puerta a la sospecha quiero tener buena cuenta con ellos nueve quedan y un pedazo nuevas malas te dé dios dije yo entre mí parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de montero y comenzóme el estómago a escarbar de hambre viéndose puesto en la dieta pasada pues fuera de casa yo por consolarme abro el arca y como vi el pan comencélo de adorar no osando recebillo contélos si a dicha el lacerado se errara y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera lo más que yo pude hacer fue dar en ellos mil besos y lo más delicado que yo pude del partido partí un poco al pelo que él estaba y con aquel pasé aquel día no tan alegre como el pasado mas como la hambre creciese mayormente que tenía el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya dichos moría mala muerte tanto que otra cosa no hacía en viéndome solo sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de dios que ansí dicen los niños mas el mismo dios que socorre a los afligidos viéndome en tal estrecho trujo a mi memoria un pequeño remedio que considerando entre mí dije este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes aunque pequeños agujeros puede se pensar que ratones entrando en él hacen daño a este pan sacarlo entero no es cosa conveniente porque verá la falta el que en tanta me hace vivir esto bien se sufre y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban y tomo uno y dejo otro de manera que en cada cual de tres o cuatro desmigajé su poco después como quien toma grajea lo comí y algo me consolé mas él como viniese a comer y abriese el arca vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho porque estaba muy al propio contrahecho de cómo ellos lo suelen hacer miró todo el arcaz de un cabo a otro y vióle ciertos agujeros por do sospechaba habían entrado llamóme diciendo lázaro mira mira qué persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan yo hice me muy maravillado preguntándole qué sería qué ha de ser dijo él ratones que no dejan cosa a vida pusímonos a comer y quiso dios que aún en esto me fuese bien que me cupo más pan que la lacería que me solía dar porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado diciendo cómete eso que el ratón cosa limpia es y así aquel día añadiendo la ración del trabajo de mis manos o de mis uñas por mejor decir acabamos de comer aunque yo nunca empezaba y luego me vino otro sobresalto que fue verle andar solícito quitando clavos de las paredes y buscando tablillas con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca oh señor mío dije yo entonces a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos y cuán poco turan los placeres de esta nuestra trabajosa vida heme aquí que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mi laceria y estaba ya cuanto que alegre y de buena ventura mas no quiso mi desdicha despertando a este lacerado de mi amo y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía pues los míseros por la mayor parte nunca de aquella carecen ahora cerrando los agujeros del arca ciérrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos así lamentaba yo en tanto que mi solícito carpintero con muchos clavos y tablillas dio fin a sus obras diciendo agora donos traidores ratones convieneos mudar propósito que en esta casa mala medra tenéis de que salió de su casa voy a ver la obra y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero ni aun por donde se pudiese entrar un mosquito abro con mi desaprovechada llave sin esperanza de sacar provecho y vi los dos o tres panes comenzados los que mi amo creyó ser ratonados y de ellos todavía saqué alguna laceria tocándolos muy ligeramente a uso de esgremidor diestro como la necesidad sea tan gran maestra viéndome con tanta siempre noche y día estaba pensando la manera que ternía en sustentar el vivir y pienso para hallar estos negros remedios que me era luz la hambre pues dicen que el ingenio con ella se avisa y al contrario con la hartura y así era por cierto en mí pues estando una noche desvelado en este pensamiento pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz sentí que mi amo dormía porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes quedaba cuando estaba durmiendo levantéme muy quedito y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejado un cuchillo viejo que por allí andaba en parte do le hallase voyme al triste arcaz y por do había mirado tener menos defensa le acometí con el cuchillo que a manera de barreno dé luce y como la antiquísima arca por ser de tantos años la hallase sin fuerza y corazón antes muy blanda y carcomida luego se me rindió y consintió en su costado por mi remedio un buen agujero esto hecho abro muy paso a la llagada arca y al tiento del pan que hallé partido hice según de yuso está escrito y con aquello algún tanto consolado tornando a cerrar me volví a mis pajas en las cuales reposé y dormí un poco lo cual yo hacía mal y echábalo al no comer y así sería porque cierto en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia otro día fue por el señor mi amo visto el daño así del pan como del agujero que yo había hecho y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir qué diremos a esto nunca haber sentido ratones en esta casa sino agora y sin duda debía decir verdad porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada aquella de razón había de ser porque no suelen morar donde no hay que comer torna a buscar clavos por la casa y por las paredes y tablillas a atapárselos venida la noche y su reposo luego era yo puesto en pie con mi aparejo y cuantos él tapaba de día destapaba yo de noche en tal manera fue y tal priesa nos dimos que sin duda por esto se debió decir donde una puerta se cierra otra se abre finalmente parecíamos tener a destajo la tela de penélope pues cuanto él tejía de día rompía yo de noche ca en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma que quien quisiera propiamente de ella hablar más corazas viejas de otro tiempo que no arcaz la llamara según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía de que vio no le aprovechaba nada su remedio dijo este arcaz está tan maltratado y es de madera tan vieja y flaca que no habrá ratón a quien se defienda y vaya a tal que si andamos más con él nos dejará sin guarda y aún lo peor que aunque hace época todavía hará falta faltando y me pondrá en costa de tres o cuatro reales el mejor remedio que hallo pues el de hasta aquí no aprovecha armaré por de dentro a estos ratopes malditos luego buscó prestada una ratonera y con cortezas de queso que a los vecinos pedía continuo el gato estaba armado dentro del arca lo cual era para mí singular auxilio porque puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba y sin esto no perdonaba el ratonar del bodigo como hallase el pan ratonado y el queso comido y no cayese el ratón que lo comía dábase al diablo preguntaba a los vecinos qué podía ser comer el queso y sacarlo de la ratonera y no caer ni quedar dentro del ratón y hallar caída la trampilla del gato acordaron los vecinos no ser el ratón el que este daño hacía porque no fuera menos de haber caído alguna vez díjole un vecino en vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra y ésta debe ser sin duda y lleva razón que como es larga tiene lugar de tomar el cebo y aunque la coja la trampilla encima como no entre toda dentro tórnase a salir cuadró a todos lo que aquél dijo y alteró mucho a mi amo y dendenatlante no dormía tan a sueño suelto que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca luego era puesto en pie y con un garrote que a la cabecera desde que aquello le dijeron ponía daba en la pecadora del arca grandes garrotazos pensando espantar la culebra a los vecinos despertaba con el estruendo que hacía y a mí no me dejaba dormir íbase a mis pajas y trastornábalas y a mí con ellas pensando que se iba para mí y se envolvía en mis pajas o en misallo porque le decían que de noche acaecía a estos animales buscando calor irse a las cunas donde están criaturas y aún mordellas y hacerles peligrar yo las más veces hacía del dormido y en las mañas decíame él esta noche mozo no sentiste nada pues tras la culebra anduve y aún pienso que ha de ir para ti a la cama que son muy frías y buscan calor plega a dios que no me muerda decía yo que harto miedo le tengo de esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño que mi fe la culebra o culebro por mejor decir no osaba roer de noche ni levantarse al arca más de día mientras estaba en la iglesia o por el lugar hacía mis saltos los cuales daños viendo él y el poco remedio que les podía poner andaba de noche como digo hecho trasgo yo hubo miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave que debajo de las pajas tenía y parecióme lo más seguro meter ya de noche en la boca porque ya desde que viví con el ciego la tenía hecha bolsa que me acaeció tener en ella doce o quince maravedís todo en medias blancas sin que me estorbasen el comer porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no cayese con ella no dejando costura ni remiendo que no me buscaba muy a menudo pues así como digo metía cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella más cuando la desdicha ha de venir por demás es diligencia quisieron mis hados o por mejor decir mis pecados que una noche que estaba durmiendo la llave se me puso en la boca que abierta debía tener de tal manera y postura que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba salía por lo hueco de la llave que de cañuto era y silbaba según mi desastre quiso muy recio de tal manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó y creyó sin duda ser el silbo de la culebra y cierto lo debía parecer levantóse muy paso con su garrote en la mano y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud por no ser sentido de la culebra y como cerca se vio pensó que allí en las pajas donde yo estaba echado al calor mío se había venido levantando bien el palo pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó como sintió que me había dado según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe contaba él que se había llegado a mí y dándome grandes voces llamándome procuró recordarme mas como me tocase con las manos tentó la mucha sangre que se me iba y conoció el daño que me había hecho y con mucha priesa fue a buscar lumbre y llegando con ella hallóme quejando todavía con mi llave en la boca que nunca la desamparé la mitad fuera bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella espantado el matador de culebras que podría ser aquella llave miróla sacándomela del todo de la boca y vio lo que era porque en las guardas nada de la suya diferenciaba fue luego a proballa y con ella probó el maleficio debió de decir el cruel cazador el ratón y la culebra que me daban guerra y me comían mi hacienda he hallado de lo que sucedió en aquellos tres días siguientes ninguna fe daré porque los tuve en el vientre de la ballena mas de como esto que he contado oí después que en mi torne decir a mi amo el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso al cabo de tres días yo atorné en mi sentido y vine echado en mis pajas la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos y espantado dije qué es esto respondióme el cruel sacerdote a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal a esta hora entró una vieja que ensalmaba y los vecinos y comiénzanme a quitar trapos de la cabeza y a curar el garrotazo y como me hallaron vuelto en mi sentido holgáronse mucho y dijeron pues ha tornado en su acuerdo placerá a dios no será nada ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas y yo pecador a llorarlas con todo esto dieronme de comer que estaba transido de hambre y apenas me pudieron remediar y ansí de poco en poco a los quince días me levanté y estuve sin peligro mas no sin hambre y medio sano luego otro día que fui levantado el señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la puerta fuera y puesto en la calle díjome lázaro de hoy más eres tuyo y no mío busca amo y vete con dios que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor no es posible sino que hayas sido mozo de ciego y santiguándose de mí como si yo estuviera endemoniado tórnase a meter en casa y cierra su puerta fin del tratado segundo esta grabación de LibriVox es del dominio público tratado tercero de lazarillo de tormes tratado tercero como lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él de esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaqueza y poco a poco con la ayuda de las buenas gentes di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo a donde con la merced de dios desde a quince días se me cerró la herida y mientras estaba malo siempre me daban alguna limosna más después que estuve sano todos me decían tú bellaco y gallofero eres busca busca un amo a quien sirvas y a donde se hallará ese decía yo entre mí si dios ahora de nuevo como crió el mundo no le criase andando así discurriendo de puerta en puerta con harto poco remedio porque ya la caridad se subió al cielo topóme dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido bien peinado muy paso y con paz en orden miróme y yo a él y díjome mochacho buscas amo yo le dije sí señor pues vente tras mí me respondió que dios te ha hecho merced en topar conmigo alguna buena oración rezaste hoy y seguile dando gracias a dios por lo que le oí y también que me parecía según su hábito y continente ser el que yo había menester era de mañana cuando este mi tercero amo topé y llevóme tras sí gran parte de la ciudad pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones yo pensaba y aún deseaba que allí me quería cargar de lo que se vendía porque ésta era propia ahora cuando se suele proveer de lo necesario mas muy atendido paso pasaba por estas cosas por ventura lo ve aquí a su contento decía yo y querrá que lo compremos en otro cabo de esta manera anduvimos hasta que dio las once entonces se entró en la iglesia mayor y yo tras él y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos hasta que todo fue acabado y la gente ida entonces salimos de la iglesia a buen paso atendido comenzamos a ir por una calle abajo yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer bien consideré que debía ser hombre mi nuevo amo que se proveía en junto y que ya la comida estaría a punto tal y como yo la deseaba y aún la vi a menester en este tiempo dio el reloj la una después de mediodía y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró y yo con él y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa la cual tenía la entrada oscura y lóbrega de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras desque fuimos entrados quita de sobre sí su capa y preguntando si tenía las manos limpias las acudimos y doblamos y muy limpiamente soplando un pollo que allí estaba la puso en él y hecho esto sentóse cabo ella preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido aquella ciudad y yo le di más larga cuenta que quisiera porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía con todo eso yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe diciendo mis bienes y callando lo demás porque me parecía no ser para en cámara hecho esto estuvo así un poco y yo luego vi mala señal por ser ya casi las dos y no le ver más aliento de comer que a un muerto después de esto consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa todo lo que yo había visto eran paredes sin ver en ella silleta ni tajo ni banco ni mesa ni a un tal arcaz como el de marras finalmente ella parecía casa encantada estando así díjome tú mozo has comido no señor dije yo que aún no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré pues aunque de mañana yo había almorzado y cuando ansí como algo hágote saber que hasta la noche me estoy ansí por eso pásate como pudieres que después cenaremos vuestra merced crea cuando esto le oí que estuve en poco de caer de mi estado no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa allí se me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero por ventura toparía con otro peor finalmente allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera y con todo disimulando lo mejor que pude señor mozo soy que no me fatigo mucho por comer bendito dios de eso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta y ansí fui yo loado de la fasta hoy día de los amos que yo he tenido virtud es esa dijo él y por eso te querré yo más porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien bien te he entendido dije yo entre mí maldita tanta medicina y bondad como a que estos mis amos que yo hallo hallan en la hambre púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por dios él que vio esto díjome ven acá mozo que comes yo lleguéme a él y mostréle el pan tomóme él un pedazo de tres que eran el mejor y más grande y díjome por mi vida que parece este buen pan y como ahora dije yo señor es bueno si a fe dijo él a donde lo hubiste si es amasado de manos limpias no sé yo eso le dije más a mí no me pone asco el sabor de ello así plega a dios dijo el pobre de mi amo y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro sabrosísimo pan está dijo por dios y como le sentí de qué pie cojeaba dime priesa porque le vi en disposición si acababa antes que yo se comediría a ayudarme a lo que me quedase y con esto acabamos casi a una y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas y bien menudas que en los pechos se le habían quedado y entró en una camareta que allí estaba y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo y desde que hubo bebido convidóme con él yo por hacer del continente dije señor no bebo vino agua es me respondió bien puedes beber entonces tomé el jarro y bebí no mucho porque de sed no era mi congoja así estuvimos hasta la noche hablando en cosas que me preguntaba a las cuales yo le respondí lo mejor que supe en este tiempo metióme en la cámara donde estaba el jarro de que bebimos y díjome mozo párate allí y verás cómo hacemos esta cama para que la sepas hacer de aquí adelante puse medio un cabo y el del otro y hicimos la negra cama en la cual no había mucho que hacer porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo sobre el cual estaba tendida la ropa que por no estar muy continuada a lavarse no parecía colchón aunque servía de él con harta menos lana que era menester aquel tendimos haciendo cuenta de ablandalle lo cual era imposible porque de lo duro mal se puede hacer blando el diablo de la enjalma maldita cosa tenía dentro de sí que puesto sobre el cañizo todas las cañas se señalaban y parecían a lo propio entrecuesto de flaquísimo puerco y sobre aquel hambriento colchón un alfamar del mismo jaez del cual el color yo no pude alcanzar echa la cama y la noche venida díjome lázaro ya es tarde y de aquí a la plaza hay gran trecho también en esta ciudad andan muchos ladrones que siendo de noche capean pasemos como podamos y mañana venido el día dios hará merced porque yo por estar solo no estoy proveído antes he comido estos días por allá afuera mas ahora hacerlo hemos de otra manera señor de mí dije yo ninguna pena tenga vuestra merced que se pasar una noche y aún más si es menester sin comer vivirás más y más sano me respondió porque como decíamos hoy no hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco si por esa vía es dije entre mí nunca yo moriré que siempre he guardado esa regla por fuerza y aún espero en mi desdicha tener ya toda mi vida y acostose en la cama poniendo por cabecera las calzas y el jubón y mandó me echar a sus pies lo cual hice yo más maldito el sueño que yo dormí porque las cañas y mis salidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encenderse que con mis trabajos males y hambre pienso que en mi cuerpo no había libra de carne y también como aquel día no había comido casi nada rabiaba de hambre la cual con el sueño no tenía amistad maldíjeme mil veces dios me lo perdone y a mi ruin fortuna allí lo más de la noche y lo peor no osándome revolver por no despertalle pedí a dios muchas veces la muerte la mañana venida levantámonos y comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón y sallo y capa y yo que le servía de pelillo y vístese muy a su placer de espacio échele agua manos peinose y puso su espada en el talabarte y al tiempo que la ponía díjome oh si supieses mozo qué pieza es esta no hay marco de oro en el mundo porque yo la diese más en sí ninguna de cuantas antonio hizo no acertó a ponelle los aceros tan prestos como ésta los tiene y sacó la de la vaina y tentó la con los dedos diciendo vesla aquí yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana y yo dije entre mí y yo con mis dientes aunque no son de acero un pan de cuatro libras tornó la a meter y ciñósela y un sartal de cuentas gruesas del talabarte y con un paso sosegado y el cuerpo derecho haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces su el brazo y poniendo la mano derecha en el costado salió por la puerta diciendo Lázaro mira por la casa en tanto que voy a oír misa y haz la cama y ve por la vasija de agua al río que aquí bajo está y cierra la puerta con llave no nos hurten algo y ponla aquí al quicio porque si yo viniere en tanto puede entrar y súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y continente que quien no le conociera pensara ser muy cercano pariente al conde de arcos o a lo menos camarero que le daba de vestir bendito seáis vos señor que dello diciendo que dais la enfermedad y ponéis el remedio quién encontrara aquel mi señor que no piense según el contento de sí lleva haber anoche bien cenado y dormido en buena cama y aun agora es de mañana no le cuenten por muy bien almorzado grandes secretos son señor los que vos hacéis y las gentes ignoran a quien no engañara aquella buena disposición y razonable capa y sayo y quien pensara que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el día sin comer con aquel mendrugo de pan que su criado lázaro trujo un día y una noche en el arca de su seno no se le podía pegar mucha limpieza y hoy lavándose las manos y la cara a falta de paño de manos se hacía servir de la alda del sayo nadie por cierto lo sospechara oh señor y cuántos de aquestos debéis vos tener por el mundo derramados que padecen por la negra que llaman honra lo que por vos no sufrirían ansí estaba yo a la puerta mirando y considerando estas cosas y otras muchas hasta que el señor mi amo traspuso la larga y angosta calle y como lo vi trasponer tornéme a entrar en casa y en un credo la anduve toda alto y bajo sin hacer represa ni hallar en qué hago la negra dura cama y tomo el jarro y doy conmigo en el río donde en una huerta vi a mi amo en gran recuesta con dos rebozadas mujeres al parecer de las que en aquel lugar no hacen falta antes muchas tienen por estilo de irse a las mañanicas del verano a refrescar y almorzar sin llevar que por aquellas frescas riberas con confianza que no ha de faltar quien se lo dé según las tienen puestas en esta costumbre aquellos hidalgos del lugar y como digo él estaba entre ellas hecho un macías diciéndoles más dulzuras que ovidio escribió pero como sintieron de él que estaba bien enternecido no se les hizo de vergüenza pedirle de almorzar con el acostumbrado pago él sintiéndose tan frío de bolsa cuanto estaba caliente del estómago tomó letal calofrío que le robó la color del gesto y comenzó a turbarse en la plática y a poner excusas no válidas ellas que debían ser bien instituidas como le sintieron la enfermedad dejaronle para el que era yo que estaba comiendo ciertos tronchos de berzas con los cuales me desayuné con mucha diligencia como mozo nuevo sin ser visto de mi amo torné a casa de la cual pensé barrer alguna parte que era bien menester mas no hallé con qué puseme a pensar qué haría y pareció me esperar a mi amo hasta que el día de mediase y si viniese y por ventura trajese algo que comiésemos más en vano fue mi experiencia desde que vi ser las dos y no venía y la hambre me aquejaba cierro mi puerta y pongo la llave domando y torno me a mi menester con baja y enferma voz e inclinadas mis manos en los senos puesto dios ante mis ojos y la lengua en su nombre comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecía mas como yo este oficio le hubiese mamado en la leche quiero decir que con el gran maestro del ciego lo aprendí tan suficiente discípulo salí que aunque en este pueblo no había caridad ni el año fuese muy abundante tan buena maña me di que antes que el sol diese las cuatro ya yo tenía otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos volvíme a la posada y al pasar por la tripería pedí a una de aquellas mujeres y diome un pedazo de uña de vaca con otras pocas de tripas cocidas cuando llegué a casa ya el bueno de mi amo estaba en ella doblada su capa y puesta en el pollo y él paseándose por el patio como entro vínose para mí pensé que me quería reñir la tardanza mas mejor lo hizo dios preguntóme do venía yo le dije señor hasta que dio las dos estuve aquí y de que vi que vuestra merced no venía fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes y hanme dado esto que veis mostréle el pan y las tripas que en un cabo de la alda traía a lo cual él mostró buen semblante y dijo pues esperado te he a comer y de que vi que no veniste comí mas tú haces como hombre de bien en eso que más vale pedí yo por dios que no hurtallo y ansí él me ayude como ello me parece bien y solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo por lo que toca a mi honra aunque bien creo que será secreto según lo poco que en este pueblo soy conocido nunca a él yo hubiera de venir de eso pierda señor cuidado le dije yo que maldito aquel que ninguno tiene de pedirme esa cuenta ni yo de daya ahora pues come pecador que si a dios place presto nos veremos sin necesidad aunque te digo que después que en esta casa entré nunca bien me ha ido debe ser de mal suelo que hay casas desdichadas y de mal pie que a los que viven en ellas pegan la desdicha esta debe de ser sin duda de ellas mas yo te prometo acabado el mes no quede en ella aunque me la den por mía sentéme al cabo del pollo y porque no me tuviese por glotón callé la merienda y comienzo a cenar y a morder en mis tripas y pan y disimuladamente miraba al desventurado señor mío que no partía sus ojos de mis faldas que aquella sazón servían de plato tanta lástima haya dios de mí como yo había de él porque sentí lo que sentía y muchas veces había por ello pasado y pasaba cada día pensaba si sería bien comedirme a convidalle mas por me haber dicho que había comido temía que no me aceptaría el convite finalmente yo deseaba a aquel pecador ayudase a su trabajo del mío y se desayunase como el día antes hizo pues había mejor aparejo por ser mejor la vianda y menos mi hambre quiso dios cumplir mi deseo y aún pienso que el suyo porque como comencé a comer y él se andaba paseando llegóse a mí y díjome dígote lázaro que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había hombre y que nadie te lo verá hacer que no le pongas gana aunque no la tenga la muy buena que tú tienes dije yo entre mí te hace parecer la mía hermosa con todo pareciéndome ayudarle pues se ayudaba y me abría camino para ello y díjele señor el buen aparejo hace buen artífice este pan está sabrosísimo y esta uña de vaca también cocida y sazonada que no habrá a quien no convide con su sabor uña de vaca es sí señor dígote que es el mejor bocado del mundo que no hay faisán que así me sepa pues pruebe señor y verá qué tal está póngole en las uñas la otra y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco y asentóseme al lado y comienza a comer como aquel que yo había gana rollendo cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera con almodrote decía es este singular manjar con mejor salsa lo comes tú respondí yo paso por dios que me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado ansí me vengan los buenos años como es ello dije yo entre mí pidióme el jarro de agua y díselo como lo había traído es señal que pues no le faltaba el agua que no le había a mi amo sobrado la comida bebimos y muy contentos nos fuimos a dormir como la noche pasada y por evitar prolijidad de esta manera estuvimos ocho o diez días yéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles teniendo en el pobre lazaro una cabeza de lobo contemplaba yo muchas veces mi desastre que escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría viniese a topar con quien no sólo no me mantuviese más a quien yo había de mantener con todo le quería bien con ver que no tenía ni podía más y antes le había lástima que enemistad y muchas veces por llevar a la posada con que él lo pasase yo lo pasaba mal porque una mañana levantándose el triste en camisa subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres y en tanto yo por salir de sospecha desenvolvíle el jubón y las calzas que a la cabecera dejó y hallé una bolsilla de terciopelo raso hecho cien dobleces y sin maldita la blanca ni señal que la hubiese tenido mucho tiempo este decía yo es pobre y nadie da lo que no tiene mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo que con dárselo dios a ambos al uno de mano besada y al otro de lengua suelta me mataban de hambre aquellos es justo desamar y aqueste de haber mancilla dios es testigo que hoy día cuando topo con alguno de su hábito con aquel paso y pompa le he lástima con pensar si padece lo que aquel le vi sufrir al cual con toda su pobreza holgaría de servir más que a los otros por lo que he dicho sólo tenía de él un poco de descontento que quisiera yo me no tuviera tanta presunción mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía a su necesidad mas según me parece es regla ya entre ellos usada y guardada aunque no haya cornado de trueco ha de andar el birrete en su lugar el señor lo remedie que ya con este mal han de morir pues estando yo en tal estado pasando la vida que digo quiso mi mala fortuna que de perseguirme no era satisfecha que en aquella trabajada y vergonzosa vivienda no durase y fue como el año en esta tierra fuese estéril de pan acordaron al ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes y así ejecutando la ley desde a cuatro días que el pregón se dio vi llevar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles lo cual me puso tan gran espanto que nunca osé desmandarme a demandar allí viera quien bello pudiera la abstinencia de mi casa y la tristeza y silencio de los moradores tanto que nos acaeció estar dos o tres días sin comer bocado ni hablaba palabra a mí diéronme la vida unas mujercillas y landeras de algodón que hacían bonetes y vivían par de nosotros con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento que de la laceria que les traían me daban alguna cosilla con la cual muy pasado me pasaba y no tenía tanta lástima de mí como del lastimado de mi amo que en ocho días maldito el bocado que comió a lo menos en casa bien lo estuvimos sin comer no sé yo cómo o dónde andaba y qué comía y velle venir a mediodía a la calle abajo con estirado cuerpo más largo que calgo de buena casta y por lo que toca a su negra que dicen honra tomaba una paja de las que aún asaz no había en casa y salía a la puerta escarbando los dientes que nada entre sí tenían quejándose todavía de aquel mal solar diciendo malo está de ver que la desdicha de esta vivienda lo hace como ves es lóbrega triste oscura mientras aquí estuviéremos hemos de padecer ya deseo que se acabe este mes por salir de ella pues estando en esta afligida y hambrienta persecución un día no sé por cuál dicha o ventura en el pobre poder de mi amo entró un real con el cual él vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de venecia y con gesto muy alegre y rusueño me lo dio diciendo toma lázaro que dios ya va abriendo su mano ve a la plaza y merca pan y vino y carne quebremos el ojo al diablo y más te hago saber porque te huelgues que he alquilado otra casa y en esta desastrada no hemos de estar más de encumplimiento el mes maldita sea ella y el que en ella puso la primera teja que con mal en ella entré por nuestro señor cuanto ha que en ella vivo gota de vino ni bocado de carne no he comido ni he habido descanso ninguno mas tal vista tiene y tal oscuridad y tristeza ve y ven presto y comamos hoy como condes tomo mi real y jarro y a los pies dándoles priesa comienzo a subir mi calle encaminando mis pasos para la plaza muy contento y alegre mas que me aprovecha si está constituido en mi triste fortuna que ningún mozo me venga sin zozobra y ansi fue este porque yendo la calle arriba echando mi cuenta en lo que emplearía que fuese mejor y más provechosamente gastado dando infinitas gracias a dios que mi amo había hecho con dinero a deshora me vino al encuentro un muerto que por la calle abajo muchos clérigos y gente en unas andas traían arriméme a la pared por darles lugar y desde que el cuerpo pasó venían luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto cargada de luto y con ella otras muchas mujeres la cual iba llorando a grandes voces y diciendo marido y señor mío a dónde os me llevan a la casa triste y desdichada a la casa lóbrega y oscura a la casa donde nunca comen ni beben yo que aquello oí juntóseme el cielo con la tierra y dije oh desdichado de mí para mi casa llevan este muerto dejo el camino que llevaba y hendí por medio de la gente y vuelvo por la calle abajo a todo el más correr que pude para mi casa y entrando en ella cierro a grande priesa invocando el auxilio y favor de mi amo abrazándome de él que me llega a ayudar y a defender la entrada el cual algo alterado pensando que fuese otra cosa me dijo qué es eso mozo qué voces das qué has por qué cierras la puerta con tal furia oh señor dije yo acuda aquí que nos traen acá un muerto como así respondió él aquí arriba lo encontré y venía diciendo su mujer marido y señor mío a dónde os llevan a la casa lóbrega y oscura a la casa triste y desdichada a la casa donde nunca comen ni beben acá señor nos le traen y ciertamente cuando mi amo esto yo aunque no tenía por qué estar muy risueño río tanto que muy gran rato estuvo sin poder hablar en este tiempo tenía ya yo echada la aldaba a la puerta y puesto el hombro en ella por más defensa pasó la gente con su muerto y yo todavía me recelaba que nos le habían de meter en casa y después fue ya más harto de reír que de comer el bueno de mi amo dijome verdad es lázaro según la viuda lo va diciendo tú tuviste razón de pensar lo que pensaste más pues dios lo ha hecho mejor y pasan adelante abre abre y ve por de comer déjalos señor acaben de pasar la calle dije yo al fin vino mi amo a la puerta de la calle y ábrela esforzándome que bien era menester según el miedo y la alteración y me torno a encaminar más aunque comimos bien aquel día maldito el gusto yo tomaba en ello ni en aquellos tres días torné en mi color y mi amo muy risueño todas las veces que se le acordaba aquella mi consideración de esta manera estuve con mi tercero y pobre amo que fue este escudero algunos días y en todos deseando saber la intención de su venida y estada en esta tierra porque desde el primer día que con él asenté le conocí ser extranjero por el poco conocimiento y trato que con los naturales de ella tenía al fin se cumplió mi deseo y supe lo que deseaba porque un día que habíamos comido razonablemente y estaba algo contento contóme su hacienda y dijome ser de castilla la vieja y que había dejado su tierra no más de por no quitar el bonete a un caballero su vecino señor dije yo si él era lo que decís y tenía más que vos no errabades en no quitárselo primero pues decís que él también os lo quitaba si es y si tiene y también me lo quitaba él a mí más de cuantas veces yo se le quitaba primero no fuera malo comedirse él alguna y ganarme por la mano paréceme señor le dije yo que en eso no mirara mayormente con mis mayores que yo y que tienen más eres muchacho me respondió y no sientes las cosas de la honra en que el día de hoy está todo el caudal de los hombres de bien pues te hago saber que yo soy como ves un escudero más voto te adiós si al conde me topo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete que otra vez me venga me sepa yo entrar en una casa fingiendo yo en ella algún negocio o atravesar otra calle si la hay antes que llegue a mí por no quitárselo que un hidalgo no debe a otro que a dios y al rey nada ni es justo siendo hombre de bien se descuide un punto de tener en mucho su persona acuérdome que un día deshonré en mi tierra a un oficial y quise ponerle las manos porque cada vez que le topaba me decía mantenga dios a vuestra merced vos don villano ruin le dije yo por qué no sois bien criado mantengaos dios me habéis de decir como si fuese quien quiera de allí adelante de aquí a cuya me quitaba el bonete y hablaba como debía y no es buena manera de saludar un hombre a otro dije yo decirle que le mantenga dios mira mucho de enhoramala dijo él a los hombres de poca arte dicen eso mas a los más altos como yo no les han de hablar de menos de beso las manos de vuestra merced o por lo menos besoos señor las manos si el que me habla es caballero y ansí de aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento nunca más le quise sufrir ni sufriría ni sufriré a hombre del mundo del rey abajo que mantengaos dios me diga pecador de mí dije yo por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte pues no sufres que nadie se lo ruegue mayormente dijo que no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas que a estar ellas en pie y bien labradas dieciséis leguas de donde nací en aquella costanilla de valladolid valdrían más de doscientos veces mil maravedís según se podrían hacer grandes y buenas y tengo un palomar que a no estar derribado como está daría cada año más de doscientos palominos y otras cosas que me callo que dejé por lo que tocaba a mi honra y vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen asiento mas no me ha sucedido como pensé canónigos y señores de la iglesia muchos hallo mas es gente tan limitada que no los sacaran de su paso todo el mundo caballeros de media talla también me ruegan mas servir con éstos es gran trabajo porque de hombre os habéis de convertir en malilla y si no anda con dios os dicen y las mas veces son los pagamentos a largos plazos y las mas y las mas ciertas comido por servido ya cuando quieren reformar conciencia y satisfaceros vuestros sudores sois librados en la recámara en un sudado jubón o raída capa os hallo mas cuando asienta un hombre con su señor de título todavía pasa su laceria pues por ventura no hay en mi habilidad para servir y contestar a éstos por dios si con el topase muy gran su privado pienso que fuese y que mil servicios le hiciese porque yo sabría mentille también como otro y agradalle a las mil maravillas reílle ya mucho sus donaires y costumbres aunque no fuesen las mejores del mundo nunca decirle cosa con que le pesase aunque mucho le cumpliese ser muy diligente en su persona en dicho y hecho no me matar por no hacer bien las cosas que él no haría deber y ponerme a reñir donde lo oyese con la gente de servicio porque pareciese tener gran cuidado de lo que a él tocaba si riñese con algún su criado dar unos puntillos agudos para la encender la ira y que pareciesen en favor del culpado decirle bien de lo que bien le estuviese y por el contrario ser malicioso mofador malsinar a los de casa y a los de fuera pesquisar y procurar de saber vidas ajenas para contárselas y otras muchas galas de esta calidad que hoy día se usan en palacio y a los señores de él parecen bien y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos antes los aborrecen y tienen en poco y llaman necios y que no son personas de negocios ni con quien el señor se puede descuidar y con estos los astutos usan como digo el día de hoy de lo que yo usaría más no quiere mi ventura que le halle de esta manera lamentaba también su adversa fortuna mi amo dándome relación de su persona valerosa pues estando en esto entró por la puerta un hombre y una vieja el hombre le pide el alquiler de la casa y la vieja el de la cama hacen cuenta y de dos en dos meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzaba pienso que fueron doce o trece reales y él les dio muy buena respuesta que saldría a la plaza a trocar una pieza de a dos y que a la tarde volviese mas su salida fue sin vuelta por manera que a la tarde ellos volvieron mas fue tarde yo les dije que aún no era venido venida la noche y él no yo hube miedo de quedar en casa solo y fuime a las vecinas y contéles el caso y allí dormí venida la mañana los acreedores vuelven y preguntan por el vecino mas está otra puerta las mujeres le responden veis aquí su mozo y la llave de la puerta ellos me preguntaron por él y díjele que no sabía a dónde estaba y que tampoco había vuelto a casa desde que partió a trocar la pieza y que pensaba que de mí y de ellos se había ido con el trueco de que esto me oyeron van por un alguacil y un escribano y él los devuelven luego con ellos y toman la llave y llamanme y llaman testigos y abren la puerta y entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda anduvieron toda la casa y hallaron la desembarazada como he contado y dícenme qué es de la hacienda de tu amo sus arcas y paños de pared y alhajas de casa no sé yo eso le respondí sin duda dicen ellos esta noche lo deben de haber alzado y llevado alguna parte señor alguacil prended a este mozo que él sabe dónde está en esto vino el alguacil y echóme la mano por el collar del jubón diciendo muchacho tú eres preso si no descubres los bienes desde tu amo yo como en otra tal no me hubiese visto porque ha sido del collar si había sido muchas e infinitas veces mas era mansamente del trabado para que me mostrase el camino al que no vía yo hubo mucho miedo y llorando prometíle de decir lo que preguntaban bien está dicen ellos pues di todo lo que sabes y no hayas temor sentose el escribano en un pollo para escribir el inventario preguntándome qué tenía señores dije yo lo que este mi amo tiene según él me dijo es un buen solar de casas y un palomar derribado bien está dicen ellos por poco que eso valga hay para nos entregar de la deuda y a qué parte de la ciudad tiene eso me preguntaron en su tierra respondí por dios que está bueno el negocio dijeron ellos y adónde es su tierra de castilla la vieja me dijo él que era le dije yo rieronse mucho el alguacil y el escribano diciendo bastante relación es esta para cobrar vuestra deuda aunque mejor fuese las vecinas que estaban presentes dijeron señores este es un niño inocente y a pocos días que está con ese escudero y no sabe de él más que vuestras mercedes sino cuánto el pecador zico se llega aquí a nuestra casa y le damos de comer lo que podemos por amor de dios y a las noches se iba a dormir con él vista mi inocencia dejáronme dándome por libre y el alguacil y el escribano piden al hombre y a la mujer sus derechos sobre lo cual tuvieron gran contienda y ruido porque ellos alegaron no ser obligados a pagar pues no había de qué ni se hacía el embargo los otros decían que habían dejado de ir a otro negocio que les importaba más por venir a aquel finalmente después de dadas muchas voces al cabo carga un porquerón con el viejo alfamar de la vieja aunque no iba muy cargado allá van todos cinco dando voces no sé en qué paró creo yo que el pecador alfamar pagara por todos y bien se empleaba pues el tiempo que había de reposar y descansar de los trabajos pasados se andaba alquilando así como he contado me dejó mi pobre tercero amo do acabé de conocer mi ruin dicha pues señalándose todo lo que podría contra mí hacía mis negocios tan al revés que los amos que suelen ser dejados de los mozos en mí no fuese en sí más que mi amo me dejase y huyese de mí fin del tratado tercero tratados iv y v de lazarillo de tormes tratado iv cómo lázaro se asentó con un fraile de la merced y de lo que le acaeció con él hube de buscar el cuarto y éste fue un fraile de la merced que las mojercillas que digo me encaminaron al cual ellas le llamaban pariente gran enemigo del coro y de comer en el convento perdido por andar fuera amicísimo de negocios seglares y visitar tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida mas no me duraron ocho días ni yo pude con su trote durar más y por esto y por otras cosillas que no digo salí de él tratado iv cómo lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó en el quinto por mi ventura di que fue un buldero el más desenvuelto y desvergonzado y el mayor echador de ellas que jamás yo vi ni ver espero ni pienso que nadie vio porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sotiles invenciones en entrando en los lugares do habían de presentar la bula primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas no tampoco de mucho valor ni sustancia una lechuga murciana si era por el tiempo un par de limas o naranjas un melocotón un par de duraznos cada sendas peras verdiniales así procuraba tenerlos propicios porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula ofreciéndosele a él las gracias informábase de la suficiencia de ellos si decían que entendían no hablaba palabra en latín por no dar tropezón mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos digo que más con dineros que con letras y con reverendas se ordena hacíase entre ellos un santo tomás y hablaba dos horas en latín a lo menos que lo parecía aunque no lo era cuando por bien no le tomaban las bulas buscaba como por mal se las tomasen y para aquello hacía molestias al pueblo e otras veces con mañosos artificios y porque todos los que le veía hacer sería largo de contar diré uno muy sutil y donoso con el cual probaré bien su suficiencia en un lugar de la sagra de toledo había predicado dos o tres días haciendo sus acostumbradas diligencias y no le habían tomado bula ni a mi ver tenían intención desela tomar estaba dado al diábalo con aquello y pensando qué hacer se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula y esa noche después de cenar pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil y sobre el juego vinieron a reñir y a ver malas palabras él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario sobre esto el señor comisario mi señor tomó un lanzón que en el portal donde jugaban estaba el alguacil puso mano a su espada que en la cinta tenía al ruido y voces y que todos dimos acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio y ellos muy enojados procurándose desembarazar de los que en medio estaban para se matar más como la gente al gran ruido cargase y la casa estuviese llena de ella viendo que no podían afrentarse con las armas decíanse palabras injuriosas entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba que eran falsas finalmente que los del pueblo viendo que no bastaban a pon ellos en paz acordaron de llevar el alguacil de la posada a otra parte y así quedó mi amo muy enojado y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir se fue y así nos echamos todos la mañana venida mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula y el pueblo se juntó el cual andaba murmurando de las bulas diciendo como eran falsas y que el mismo alguacil riñendo lo había descubierto de manera que tras que tenían mala gana de tomalla con aquello de todo la aborrecieron el señor comisario se subió al púlpito y comienza su sermón y a animar la gente a que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía estando en lo mejor del sermón entra por la puerta de la iglesia el alguacil y desde que hizo oración levantose y con voz alta y pausada cuerdamente comenzó a decir buenos hombres oídme una palabra que después oiréis a quien quisiéredes yo vine aquí con este hecha cuervo que os predica el cual engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia y ahora visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas arrepentido de lo hecho os declaro claramente que las bulas que predica son falsas y que no le creáis ni las toméis y que yo directe ni indirecte no soy parte en ellas y que desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo y si algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad que vosotros me seáis testigos como yo no soy con él ni le doy a ello ayuda antes os desengaño y declaro su maldad y acabó su razonamiento algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar el alguacil fuera de la iglesia por evitar escándalo mas mi amo les fue a la mano y mandó a todos que su pena descomunión no les torbasen mas que le dejasen decir todo lo que quisiese y ansí él también tuvo silencio mientras el alguacil dijo todo lo que he dicho como cayó mi amo le preguntó si quería decir más que lo dijese el alguacil dijo harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad mas por ahora basta el señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito y puestas las manos y mirando al cielo dijo ansí señor dios a quien ninguna cosa es escondida antes todas manifiestas y a quien nada es imposible antes todo posible tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado en lo que a mí toca yo lo perdono porque tú señor me perdones no mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice mas la injuria a ti hecha te suplico y por justicia te pido no disimules porque alguno que está aquí que por ventura pensó tomar aquesta santa bula dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre lo dejará de hacer y pues es tanto perjuicio del prójimo te suplico yo señor no lo disimules mas luego muestra aquí milagro y sea de esta manera que si es verdad lo que aquel dice y que traigo maldad y falsedad este púlpito se hunda conmigo y meta siete estados debajo de tierra do él ni yo jamás parezcamos y si es verdad lo que yo digo y aquel persuadido del demonio por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien dice maldad también sea castigado y de todos conocida su malicia apenas había acabado su oración el devoto señor mío cuando el negro alguacil cae de su estado y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar y comenzó a bramar y echar espumajos por la boca y torcella y hacer visajes con el gesto dando de pie y de mano revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra el estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros algunos estaban espantados y temerosos unos decían el señor le socorra y valga otros bien se le emplea pues levantaba tan falso testimonio finalmente algunos que allí estaban y a mi parecer no sin harto temor se llegaron y le trabaron de los brazos con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban otros le tiraban por las piernas y tuvieron reciamente porque no había mula falsa en el mundo que tan recias coces tirase y así le tuvieron un gran rato porque más de quince hombres estaban sobre él y a todos daba las manos llenas y si se descuidaban en los hocicos a todo esto el señor mi amo estaba en el púlpito de rodillas las manos y los ojos puestos en el cielo transportado en la divina esencia que el planto y ruido y voces que en la iglesia había no eran parte para apartalle de su divina contemplación aquellos buenos hombres llegaron a él y dando voces le despertaron y le suplicaron quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos pues ya de ellos tenía el pago mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía por amor de dios lo hiciese pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad suya pues a su petición y venganza el señor no alargó el castigo el señor comisario como quien despierta de un dulce sueño los miró y miró al delincuente y a todos los que alrededor estaban y muy pausadamente les dijo buenos hombres vosotros nunca habíades de rogar por un hombre en quien dios tan señaladamente se ha señalado mas pues él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda y su majestad perdone a éste que le ofendió poniendo en su santa fe obstáculo vamos todos a suplicalle y así bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro señor tuviese por el bien de perdonar a aquel pecador y volverle en su salud y sano juicio y lanzar de él el demonio si su majestad había permitido que por su gran pecado en él entrase todos se hincaron de rodillas y delante del altar con los clérigos comenzaban a cantar con voz baja una letanía y viniendo él con la cruz y agua bendita después de haber sobre él cantado el señor mi amo puestas las manos al cielo y los ojos que casi nada se le parecía sino un poco de blanco comienza una oración no menos larga que devota con la cual hizo llorar a toda la gente como suelen hacer en los sermones de pasión de predicador y auditorio devoto suplicando a nuestro señor pues no quería la muerte del pecador sino su vida y arrepentimiento que aquel encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado le quisiese perdonar y dar vida y salud para que se arrepintiese y confesase sus pecados y esto hecho mandó traer la bula y púsosela en la cabeza y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí y desde que fue bien vuelto en su acuerdo echose a los pies del señor comisario y demandóle perdón y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio lo uno por hacer a él daño y vengarse del enojo lo otro y más principal porque el demonio recibía mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula el señor mi amo le perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos y a tomar la bula tuvo tanta priesa que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella marido y mujer e hijos e hijas mozos y mozas divulgóse la nueva de lo acaecido por los lugares comarcanos y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia que a la posada la venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde de manera que en diez o doce lugares de aquellos alrededores donde fuimos echó el señor mi amo otras tantas mil bulas sin predicar sermón cuando él hizo el ensayo confieso mi pecado que también fui de ello espantado y creí que ansi era como otros muchos mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio conocí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo acaecionos en otro lugar el cual no quiero nombrar por su honra lo siguiente y fue que mi amo predicó dos o tres sermones y do a dios la bula tomaban visto por el asunto de mi amo lo que pasaba y que aunque decía se fiaban por un año no aprovechaba y que estaban tan rebeldes en tomarla y que su trabajo era perdido hizo tocar las campanas para despedirse y hecho su sermón y despedido desde el púlpito ya que se quería abajar llamó al escribano y a mí que iba cargado con unas alforjas e hizo nos llegar al primer escalón y tomó al alguacil las que en las manos llevaba y las que no tenía en las alforjas puso las junto a sus pies y tornóse a poner en el púlpito con cara alegre y arrojar desde allí de diez en diez y de veinte en veinte de sus bulas hacia todas partes diciendo hermanos míos tomad tomad de las gracias que dios os envía hasta vuestras casas y no os duela pues es obra también la redención de los captivos cristianos que están en tierra de moros porque no renieguen nuestra santa fe y vayan a las penas del infierno siquiera ayudadles con vuestra limosna y con cinco paternostres y cinco avemarías para que salgan de cautiverio y aún también aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio como lo veis en esta santa bula como el pueblo las vio ansía arrojar como cosa que se daba de balde y ser venida de la mano de dios tomaban a más tomar aún para los niños de la cuna y para todos sus defuntos contando desde los hijos hasta el menor criado que tenían contándolos por los dedos vímonos en tanta priesa que a mí a Inas me acabaran de romper un pobre y viejo sallo que traía de manera que certifico a vuestra merced que en poco más de una hora no quedó bula en las alforjas y fue necesario ir a la posada por más acabados de tomar todos dijo mi amo desde el púlpito a su escribano y al del concejo que se levantasen y para que se supiese quién eran los que habían de gozar de la santa indulgencia y perdones de la santa bula y para que él diese buena cuenta a quien le había enviado se escribiesen y así luego todos de muy buena voluntad decían las que habían tomado contando por orden los hijos y criados y defuntos hecho su inventario pidió a los alcaldes que por caridad porque él tenía que hacer en otra parte mandasen al escribano que diese autoridad del inventario y memoria de las que allí quedaban que según decía el escribano eran más de dos mil hecho esto él se despidió con mucha paz y amor y así nos patrimos de este lugar y aun antes que nos partiésemos fue preguntado a él por el teniente cura del lugar y por los regidores si la bula aprovechaba para las criaturas que estaban en el vientre de sus madres a lo cual él respondió que según las letras que él había estudiado que no que lo fuesen a preguntar a los doctores más antiguos que él y que esto era lo que sentía en este negocio y así nos partimos yendo todos muy alegres del buen negocio decía mi amo al alguacil y escribano que os parece como a estos villanos que con sólo decir cristianos viejos somos sin hacer obras de caridad se piensan salvar sin poner nada de su hacienda pues por vida del licenciado Pascasio Gómez que a su costa se saquen más de diez cautivos y así nos fuimos hasta otro lugar de aquel cabo de Teledo hacia la mancha que se dice a donde topamos otros más obtinados en tomar bulas hechas mi amo y los demás que íbamos nuestras diligencias en dos fiestas que allí estuvimos no se habían echado treinta bulas visto por mi amo la gran perdición y la mucha costa que traía y el ardidez aquel sotil de mi amo tuvo para hacer despender sus bulas fue que este día dijo la misa mayor y después de acabado el sermón y vuelto al altar tomó una cruz que traía de poco más de un palmo y en un brasero de lumbre que encima del altar había el cual habían traído para calentarse las manos porque hacía gran frío púsole detrás del misal sin que nadie mirase en ello y así sin decir nada puso la cruz encima de la lumbre y ya que hubo acabado la misa y echada la bendición tomóla con un paño y suelo bien envuelta la cruz en la mano derecha y en la otra la bula y ansí se bajó hasta la postrera grada del altar a donde hizo que besaba la cruz e hizo señal que viniesen a adorar la cruz y ansí vinieron los alcaldes los primeros y los más ancianos del lugar viniendo uno a uno como se usa y el primero que llegó que era un alcalde viejo aunque él le dio a besar la cruz bien delicadamente se abrasó los rostros y se quitó presto afuera lo cual visto por mi amo le dijo paso quedo señor alcalde milagro y ansí hicieron otros siete o ocho y a todos les decía paso señores milagro cuando él vido que los rostriquemados bastaban para testigos del milagro no la quiso dar más a besar subióse al pie del altar y de allí decía cosas maravillosas diciendo que por la poca caridad que había en ellos había Dios permitido aquel milagro y que aquella cruz había de ser llevada a la santa iglesia mayor de su obispado que por la poca caridad que en el pueblo había la cruz ardía fue tanta la prisa que hubo en el tomar de la bula que no bastaban dos escribanos ni los clérigos ni sacristanes a escribir creo de cierto que se tomaron más de tres mil bulas como tengo dicho a vuestra merced después al partir él fue con gran reverencia como es razón a tomar la santa cruz diciendo que la había de hacer engastonar en oro como era razón fue rogado mucho del concejo y clérigos del lugar les dejase allí aquella santa cruz por memoria del milagro allí acaecido él en ninguna manera lo quería hacer y al fin rogado de tantos se la dejó con que le dieron otra cruz vieja que tenían antigua de plata que podrá pesar dos o tres libras según decían y así nos partimos alegres con el buen trueque y con haber negociado bien en todo no vio nadie los usodicho sino yo porque me subía a par del altar para ver si había quedado algo en las ampollas para pon ello en cobro como otras veces yo lo tenía de costumbre y como allí me vio púsose el dedo en la boca haciéndome señal que callase yo ansí lo hice porque me cumplía aunque después que vi el milagro no cabía en mí por echar yo fuera sino que el temor de mi astuto amo no me lo dejaba comunicar con nadie ni nunca de mí salió porque me tomó juramento que no descubriese el milagro y así lo hice hasta ahora y aunque mochacho cayóme mucho en gracia y dije entre mí ¿cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente estuve con este mi quinto amo cerca de cuatro meses en los cuales pasé también hartas fatigas aunque me daba bien de comer a costa de los curas y otros clérigos lo iba a predicar Fin de los tratados cuarto y quinto Esta grabación de LibriVox es del dominio público Tratados sexto y séptimo del azarillo de Tormes Tratado sexto Cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que con él pasó Después desto asenté con un maestro de pintar panderos para molelle los colores y también sufrí mil males Siendo ya en este tiempo buen mozuelo entrando un día en la iglesia mayor un capellán de ella me recibió por suyo y púsome en poder un asno y cuatro cántaros y un azote y comencé a echar agua por la ciudad Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida porque mi boca era medida Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados y los sábados ganaba para mí y todo lo demás en tres semanas de treinta maravedís Fueme también en el oficio que al cabo de cuatro años que lo usé con poner en la ganancia buen recaudo ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja de la cual compré un jubón de fustán viejo y un sallo raído de manga tranzada y puerta y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de cuellar Desde que me vi en hábito de hombre de bien dije a mi amo que tomase su asno que no quería más seguir aquel oficio Tratado séptimo Como Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él Despedido del capellán asenté por hombre de justicia con un alguacil mas muy poco viví con él por parecerme oficio peligroso Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos y a mi amo que esperó trataron mal mas a mí no me alcanzaron Con esto renegué del trato Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa Y con favor que tuve de amigos y señores todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré que fue un oficio real viendo que no hay nadie que medre sino los que le tienen en el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden y en almonedas y cosas perdidas acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos Pregonero hablando en buen romance en el cual oficio un día que ahorcábamos un apañador en Toledo y llevaba una buena soga de esparto conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en escalona y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó que después de Dios él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy Ha me sucedido también yo le he usado tan fácilmente que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano tanto que en toda la ciudad el que ha de echar vino a vender o algo si Lázaro de Tormes no entiende en ello hace en cuenta de no sacar provecho En este tiempo viendo mi habilidad y buen vivir teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador mi señor y servidor y amigo de vuestra merced porque le pregonaba sus vinos procuró casarme con una criada suya y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor acordé de lo hacer y así me casé con ella y hasta ahora no estoy arrepentido porque allende de ser buena hija y diligente servicial tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo por las pascuas su carne y cuando el par de los bodigos las calzas viejas que deja e hizo nos alquilar una casilla par de la suya los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa mas malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán no nos dejan vivir diciendo no sé qué y sí sé qué de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela y ha habido algunas malas cenas por esperar ya algunas noches hasta las laudes y aún más y si me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en escalona estando asido del cuerno aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado y no le aprovecha porque allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá que él me habló un día muy largo delante de ella y me dijo lázaro de tormes quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella ella entra muy a tu honra y suya y esto te lo prometo por tanto no mires a lo que pueden decir sino a lo que te toca digo a tu provecho señor le dije yo determiné de arrimarme a los buenos verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido tres veces hablando con reverencia de vuestra merced porque está ella delante entonces mi mujer echó juramentos sobre sí que yo pensé la casa si hundiera con nosotros y después tomose a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca mas yo de un cabo y mi señor de otro tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto con juramento que le hice de nunca más en mi vida me entalle nada de aquello y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día pues estaba bien seguro de su bondad y así quedamos todos tres bien conformes hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso antes cuando alguno siento que quiere decir algo de ella le atajo y le digo mirá si sois amigo no me digáis cosas con que me pese que no tengo por mi amigo al que me hace pesar mayormente si me quieren meter mal con mi mujer que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco que yo juraré sobre la hostia sagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo quien otra cosa me dijere yo me mataré con él de esta manera no me dicen nada y yo tengo paz en mi casa esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insignia ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna de lo que aquí en adelante me sucediere avisaré a vuestra merced fin de los tratados sexto y séptimo fin de lazarillo de Tormes chau Gracias. Gracias.